bienvenido mi gente a mexidomi tv show el podcast de nueva generación oigan vinimos una vez más con un podcast totalmente troteado este blog que se lo vamos a dedicar a las personas que andan en la calle el día a día trabajando lucha bajado luchando buscando el moro esto se llamará como es un día la república dominicana vamos a romper y vinimos con un invitado especial hoy que se llama tremendo lv el componente el único que lo aplica con talento yo te de saben venimos así aquí a hacerle un coro aquí a van eso tú sabes que me tenía votado tuve que llamar y decirle que lo que es mi jefe págame al uber que voy para allá y ya tú sabes que lo que te motivó que lo que es mi hermano vamos a darle un contenido totalmente diferente a la gente de cómo es andar en la calle el día a día mi hermano es un trote es un trote es un trote de es un trote de pinga con un paipo tú sabes que lo primero que cuando te levantas a las siete de la mañana por ejemplo tú sabes que un por ejemplo el que paga el que paga por ejemplo transporte un por ejemplo darle para el metro en un transporte o darle palo bando en un transporte de aquí de villamella mi hermano tú supiste en ese tapón que tú te vas a coger el tapón de las siete que fácilmente se te dora mi hermano tú sabes entonces hay pilas de gente que lo que hacen es que se levantan a las cinco cogen el carro a las seis y llegan allá a las siete para no coger ese tapón así tú sabes para ir con tiempo y tienen que llegar a las ocho pero tienen que levantarse a las cinco mi hermano y lo más difícil es que tienen que levantarse temprano para llegar temprano pues ya está en el trabajo y de un bien hermano pero oye mi mamá se están levantando a las cinco de la mañana se están pero se están saliendo a las seis para las siete ya está por allá y tú sabes entran a las ocho entonces en lo que le da en lo que llegaron tú sabes el tiempo que le da lo que se ponen a barajar a las vueltas para que lleguen a las ocho para entrar para adentro de nuevo para que esté claro yo conozco pilas de gente que soy así y la gente mi hermano yo no sé tú sabes tú sabes que yo estaba pensando el otro día que en la tanta gente así con tanto cuartón por ejemplo miren un tal mazú que me y el mus tú sabes que tienen un por ejemplo el mus oye ese tipo mi hermano lo que como sea que se llame yo soy dominicano compañero ese mismo ese mismo compadre ese tipo dice yo yo escuché una vaina de que ese tipo no gata su fortuna gastando un millón de dólares diario tú sabes como cuántos años tiene que durar el para para gastar su fortuna gastando un millón de dólares diario de que seiscientos y pico de años mi hermano seiscientos y pico de años gastando un gastando un millón de dólares compadre un millón de dólares a la diario así lo que genera pero que estoy diciendo un por ejemplo él agarra y dejan de generar y se pone a gastar un millón hoy un millón mañana sin generar sin seguir generando y dura seiscientos y pico de años compadre y yo duro seiscientos y pico de días sin ni uno a los pobres a los dejan del diablo esa gente son ricos que tienen cuarto un por ejemplo por allá por lo más difícil loco cuando cuando tú andas en la calle que tú te topas con una gente en la calle loco compadre tú sabes un por ejemplo yo yo como tú sabes que yo ando en el carro y vaina compadre a mí los otros días un vaina me quería dar problemas y de todo un limpia vidrio tú sabes a mí me oye oye cómo fue la historia yo estaba yo venía por ahí por la charla verdad en la carretera mella vienen fue a un chamaquito fue yo lo veo tú sabes porque están en jose uno no lo chancea pero está todo tú sabes le pasé su menudo está todo sigo para delante tú sabes que yo vengo para acá por ella en cancino también hay otro semáforo ahí ahí viene otro y yo estoy así como bueno sabes pero lo dejo porque ellos están haciendo su diligencia pero no es que no 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 abusen tampoco porque usted está viendo que me limpiaron la vaina y usted lo está viendo limpio busque otra gente mi hermano de él es por otra gente entonces cuando llego aquí al teleférico aquí en sabana viene otro digo yo mi hermano por eso me lo ha limpiado cuatro veces ya suélteme en venda con eso y le hablé hasta le hablé hasta si tú sabes y vaina y vamos íbamos discutir de todo tú sabes cambié el semáforo y me lo moví pero mi hermano un trote la calle está bobo en verdad y todo el mundo está haciendo su diligencia todo el mundo quiere hacer su diligencia contigo oye la vi el día a día aquí es difícil compadre yo digo hay mucha gente que son héroes realmente que están en su día a día luchando con una paciencia para la gente tú sabes para mí quién es un héroe de ver quiénes son los héroes de verdad esa gente que andan en los carros de concho conchando compadre tú sabes cómo te te caliente este calentón mi hermano así como está este solo en su buen y esa gente esa gente alguna 45 porque hay demasiado tú sabes que en el control en el control nada más en el control nada más hacen dos y tres horas tú me entiendes porque en un por ejemplo en un sindicato en una ruta hay más de 50 más de 60 carros me entiende entonces cada uno va despachado a su tiempo los carros piratas los piratas eso es es que todo el mundo sale para que haya su diligencia como dios pueda como yo lo ayude aguanta mata hay yo yo conozco un tipo loco que está en cinco ruta de carro el día le decimos el pulpo el pulpo el pulpo es que el tiempo mira ella como es la ruta mira él se mete como pirata él agarra una ruta y si y de ya para acá en vez de meterse para esa se mete para la otra y mi mito y así se encarame la otra y viene de ruta en ruta hasta que da la vuelta no pues son un pulpo él me dice que él anda cinco rutas en cuando él da un viaje por la derecha se fue por ahí por ejemplo eso no un pulpo eso lo hago un psicópata va para nueve de nueve a los minas de los míos a san bíbar ahí después de la gómez de la gómez de la gómez para villamella de nuevo y así de la villamella la charla oye tipo músico un psicópata no mi hermano pero ese es el mejor es el más inteligente entonces porque tú sabes lo que tú agarras claro tú agarras hace un turno aquí verdad dale por ejemplo pero está bien pero ese ese ni control paga para allá para que para que para que terminemos ese ni control paga y ese tigre anda por ahí es un psicópata si el día que te agarres esos choferes de carro concho siempre andan con un bate un machete para arrepiarte pues te matan por un pasajero de 35 pesos tú sabes quiénes son héroes también esa gente que hacen indra y esa gente que hacen héroes esa gente son héroes compadre esa gente están haciendo un viaje de 10 kilómetros por 200 pesos mis respetos para ustedes compañeros no sé cómo sobreviven en verdad explicación de indra y que lo está matando mi hermano pero ve acá yo no sé cómo sobreviven yo me vuelto en mi casa uber 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 yo no sé no sé no quiero problemas con esa compañía pero son ladrones todos son ladrones ladrones mi hermano pero cuando tú le cobras una gente por tú no hacer nada bueno si ellos te ponen en contacto con el cliente ellos son el camino ellos son el camino pero tú me va a decir que tú por hacer ese camino tú le vas a cobrar 35 pesos de cada 100 pesos a un ser humano 35 pesos de cada 100 pesos un 35 por ciento imagínate sin sin poner carro sin poner absolutamente nada mi hermano entonces imagínate tú una gente que le toca un viaje por ejemplo de villamella para zambil que uber la tarifa de uber también es barata que es un por ejemplo que sean 200 pesos para zambil vamos a poner de villamella zambil vamos a ponerle 300 para no para no para no decir que qué sé yo qué que no son 300 y tú el que hace uber lo sabe porque yo hacía uber 300 de villamella para zambil vamos a poner de la serie de villamella para zambil que no lo son por si acaso 300 pesos para allá imagínate que de esos 300 pesos uber te está cobrando a ti 105 pesos cuánto te vienen quedando te vienen no negativo son 300 105 te están quebrando te están quedando 195 pesos dominicanos imagínate que esos 195 pesos dominicanos que uber te dejó el rechazo que uber te dejó tú tienes que arrastrarle por lo menos un galón de gas vamos vamos un sonata vamos a poner que un sonata un sonata porque porque si te estoy hablando de gasolina ya tú sabes que tienes que cogerle prestado a uber para que uber te para poder comprar un galón de gas un galón de gas aquí en república americana ahora anda como por los 150 pesos yo no sé yo no me engaño ah pero no te queda nada te quedan 45 pesos te bebiste una agua te quedan 25 yo lo estoy diciendo mi hermano yo no sé cómo sobreviven yo no sé cómo sobreviven ustedes que saben ustedes son los que saben dejen en los comentarios ustedes los uber y ustedes como que ustedes sobreviven con paipo es que yo no se me no se me mete en la cabeza no se me mete en la cabeza cómo es que ustedes aceptan esos viajes cómo ustedes no hacían esos paros y esas huelgas que hacíamos antes nosotros que nosotros no le parábamos 70 mil y y hacíamos una huelga en general así y tenían que hacer algo con nosotros cuando vimos que no pudimos con esa plataforma ¿sabes lo que hicimos? bye bye Charlie bueno la que más la que más le conviene al chofer que no es que le conviene tampoco porque que ninguna sirve la que más le conviene al chofer es la de Indrai porque Indrai te ofrece una tarifa Indrai tiene una mala costumbre ahora de estar ofreciéndole una tarifa por el piso al usuario tú sabes entonces por ejemplo ellos te ponen 123 pesos por un viaje de vamos a poner de 5 kilómetros el cliente viene y te pone te pone 150 exactamente pero a ese cliente que te puso 150 tú le pones 200 y si tú lo haces todo amén entonces por eso Indrai es un poquito más flexible y más vaina que tú haces rejuego con Indrai es más aceptable que Uber usen Indrai señores porque Uber lee un bobo es el par chofer otro otro bovito más también de los motoristas escúchame motorista que yo también tengo un motor y ando en el motor todos los días te voy a decir una cosa yo ando prudente y ando con cuidado yo te voy a decir una cosa eso es un arma de dos filos porque yo soy motorista y tengo carro también me entiendes o sea yo fui motorista mis inicios son de motorista yo vengo de allá de allá de allá tú sabes yo tengo videos por ahí calibrando buscan en youtube tremendo le ve seguimos pues bien yo fui motorista y también soy chofer de carro toda la culpa se la queremos echar a los motoristas tú sabes pero yo he visto acciones de gente que andan manejando en los carros que no no tienen ningún tipo de prudencia andan peor que los motores como hay muchos motoritos tú sabes que eso tiene su presupuesto porque a veces uno anda en motor entonces no es el vehículo sino quien lo maneja los vehículos no tienen la culpa lo que tienen la culpa son los ácidos que andan dentro de ellos oye yo he visto un carro que van así van ellos van eh pisando la línea comiéndose la línea amarilla y el motorista viene que a veces tú sabes que el motorista mayormente siempre uno usa por mayoría el pasillo del medio por encima de la línea amarilla por encima de la línea amarilla entre la blanca y la amarilla porque si es doble carril uno se mete por la por la blanca entiendes siempre pasa por el medio de los carros pero hay carros que se pegan del otro así que no te dejan pasar mi hermano tú te metes ahí al tapón de la hermana Mirabala y tú vas a ver todos los carros de un 100% de carros que tú vas a ver tú vas a ver el 80% de carros rebasando por la derecha ay pero mira también otra cosa que siempre pasa aquí también el 90% de los carros de la República están todo esto chocado ¿por qué eso? porque son los mejores choferes aquí son los mejores choferes no me voy a meter en el medio con nadie porque ahorita ahorita me van por ahí y se pone fácilmente la data para problemas esa gente que anda con esos carros yo te voy a decir una cosa ay tú no viste esos carros loco que andan en el lado que eso es lo que tú puedes decir yo viste unos carros mírame que yo digo ¿para dónde es que viene este carro? bueno compañero me voy a chupar no me voy a chupar porque mira con el culo así son como los vicos que son como los vicos que tú no sabes por dónde que están mirando tú no sabes por dónde que están mirando yo tengo un pan a vico yo me voy a resolver el nombre tú sabes pero hay mucha gente que lo conocen y hay veces que por ejemplo está hablando conmigo y yo lo voy mirando por otro lado y yo me pregunto ¿y a mí que me está mirando? ¿qué diablo lo que está mirando el para? los otros días yo me topo con ese carro loco que viene que yo no sé para dónde que él viene no sé si me va a chocar o no me va a chocar y cuando el carro me pasa por el lado yo vio el del carro compay el final hay unos carros que son un bobo tú estás loco mi hermano ahora tú sabes también quiénes son gente luchadora y gente que que gozan de mi respeto esa gente que se paran así en los semáforos a vender vivecien que a vender qué sé yo que fresa que a vender mi hermano que a vender agua mi hermano tú estás loco mi hermano esa gente gozan de mi respeto porque hay que ser demasiado valiente mi hermano y así tú vives quejándote tú tú dices tú estás loco mi hermano yo mira te voy a dar el dato para que tú te claras tú que siempre vives quejándote de todo y que te estás llevando el diablo tú con dos pies y dos brazos buenísimos ve allá por donde está Megacentro por ahí ve aunque sea a mirar afuera para que tú veas afuera hay un señor que ese tipo mi hermano tú estás loco hay un señor que anda en silla de ruedas y en su silla de ruedas si no tiene pie ni nada nada más tiene a las dos piernas y en su silla de ruedas puso como una paletera y una vaina y vende agua vende paleta vende jugo vende pila de vaina ahí en su semáforo y tú te estás quejando tú mueres que tú tienes tus dos pies y tus vainas que te estás llevando el diablo que tú no consigues trabajo quédate ahí acostado que tú lo vas a conseguir y pidiendo dame cincuenta dame diez mi hermano pero en el barrio mismo hay una serie de jaraganes mi hermano que dame diez pesos un hombre como con treinta años que dame diez pesos pero deja eso el muchacho que ni la hija mía está pidiendo diez pesos ya mi hermano la hija mía son cincuenta que pide y cien ya no se pide diez y viene este tulpen como con veinticinco años dame diez dame diez de cincuenta y de cien mi hermano y con diez pesos se compra la compa y es que diez pesos no es malo si es que diez pesos pues yo desalto con diez pesos a la hija mía y fácilmente me lo manda atrás tú estás ojo oye oye hay muchas hay aquí hay muchas si nosotros nos ponemos si nosotros nos ponemos a decir tú esa gente que andan en joseo porque es que todo el mundo república dominicana entera es un país de joseo me entiendes tú sabes que todo un país que hay mucho dinero claro que sí pero lo tienen dos o tres hay que quitárselo yo he pensado todo eso compañero hay que salir a quitarle esos cuartos yo he pensado todo eso vamos por ello tú no me voy a mí que yo no me saco de la mente de lo que dijo dilo tú el nombre ¿quién? Elon Musk Elon Musk yo no me saco de la mente ese pana que dura seiscientos y pico de diez años gastando un millón de dólares diarios tú estás loco mi hermano tú estás loco hace más dolor de cabeza de que con tal cuarto ajeno hey pero hay otro temita más de la gente que andan pidiendo cinco cinco y diez cinco y diez y que yo te voy a decir una cosa si fueran si fueran esos cinco y diez que ustedes piden y veinte treinta dame algo ahí si fuera para ustedes comer uno se lo da tranquilo ¿me entiendes? pero ustedes ustedes vienen y saludan ustedes vienen a pedir dame dame veinte pero lo primero que saluda uno es un bajo a hierba que ustedes tienen mi hermano cuando te piden esos diez cuando te piden la hierba está asegurada es los diez de la hojita que parece que la hojita cuesta diez pesos tú sabes el olor llega primero claro que sí porque es que esa gente nada más de que yo siento ese olor yo no le digo mira no tengo y no es con una equidad es que no tengo porque yo sepa que lo quiere ahí es que entro yo cuando yo te digo a ti que se me hace oye ahí es que entro yo cuando yo te digo a ti que yo dejo que lo limpia vidrio y hagan su trabajo tú sabes porque está bien eso no está bien Tolentino le cayó arriba a eso en estos días eso no está bien porque hay mucha gente que lo que hacen andan haciendo lío ¿me entiendes? pero hay mucha gente que lo que andan es buscando su dinero para no hacerlo malo entonces ahí es que yo voy hay gente que están limpiando vidrio ¿verdad? pero están haciendo su diligencia están haciendo están trabajando están luchando por tener dos pesos sin quitártelo a ti ¿me entiendes? no no si tú puedes dáselo si tú puedes darle su 25 y su 30 pesos tú se lo das que eso no te va a hacer un hoyo no te va a hacer ni más rico ni más pobre pero yo voy a estos tígeres que andan en los barrios como tú dices con el bajo a hierba y me frenan a mí que lo quedan me dicen ay que se yo que no tengo mi hermano pero venga agarra un potecito de eso de agua que eso es gratis tú lo encuentras en cualquier lado un potecito de agua y un champúsito de 5 y un champúsito de 5 que se lo va a hacer ya me entiendes y un limpia vidrio de los viejos si tienes que ejecutar un limpia vidrio por ahí hiciste esa obra ¿verdad? pero ya tú sabes que para una obra más bacana ¿me entiendes? no se roban los limpia vidrios no lo mandan a robarse los limpia vidrios no porque es que hay gente hay gente que lo que andan quitando que no que vaya que vaya y que pida que hay gente que lo que andan esperando que tú cobre para darte hermanazo oye que vayan y pidan 50 pesos y compren un limpia vidrio de esos mismos viejos los mismos limpia vidrios yo no sé yo tengo yo tengo malicia para esa gente que tienen pila de cuartos porque que que te digo no te vas a tener tranquilo yo 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 te voy a decir yo no yo nunca he hecho líos de imagen tú sabes pero si un por ejemplo yo voy a dar manazo algún día que Dios me libre y me guarde yo se lo voy a dar a la gente rica porque que a una gente rica por ejemplo que tú cuentes con un patrimonio vamos a poner de 10 millones de pesos pero que esos son difíciles de llegarle pero que también tú nunca le vas a llegar a robar a la gente eso es difícil pero no es imposible oíste que tú tenga un patrimonio de 10 millones de pesos ¿verdad? y que yo te quite a ti 100 o 150 mil pesos a ti no te va a doler como que tú estás trabajando día a día tú esperas el 15 para cobrar 15 mil pesos que eso es el precio de aquí y son menos de 15 mil porque loco te voy a decir que está ahora pero déjame terminar cuando tú estás trabajando día a día así esperando el 15 para tú cobrar y digas que yo te perdí que allá fuera y que tú cobraste ¿verdad? te dieron 15 mil pesos y que yo te quite esos 15 mil pesos eso te van a doler eso te van a doler eso van a ser el castigo mío va a ser más grande que juda para que te clara que él le juda si yo le quito 150 mil pesos a un rico no le estoy haciendo daño para el daño que le estoy haciendo quitándole 15 mil pesos no, que le dan su cachazo para demostrar que son guapos y para que la gente tú sabes no va a ganar oye pero tú sabes lo que tú por trabajar un mes entero para tú cobrar 20, 25 mil pesos ahora lo que te iba a decir eso que me recordé el otro día yo caí tú sabes en una olla eterna que todavía no se me ha quitado por cierto el otro día yo estaba buscando trabajo y de todo yo fui para una entrevista de trabajo como chofer tú sabes y cuando yo llego allá me dicen que el sueldo va a ser son 17 mil pesos ¿verdad? para un chofer oye un chofer aquí en la República Dominicana hay que pagarle 17 mil pesos yo lo escuché ¿me entiendes? yo sabía que yo me iba yo pero yo lo escuché y que había dieta que había que se yo qué que había de todo que había una dieta diaria que te daban que se yo qué pero cuando me está explicando así los 17 mil pesos me lo desglosó y lo que venía pagando eran 5 mil pesos abusador tú sabes que tú me conoces ¿verdad? abusador ladrón abusador del pobre ladrón de nuevo abusador mi hermano pero tú te tienes que estar volviendo loco es un criminal ¿y en qué se gastaron los otros los otros 12 mil pesos? ah no de que lo de la dieta que te daban como como 100 pesos de dieta abusador 100 pesos de dieta diario pero no te daban pasaje abusador 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 no te daban pasaje yo vivo en Villamella y eso te quedaba como por la independencia abusador abusador pues bien entonces tú le ibas a pagar entre comida no entre transporte 100 pesos de dieta para que tú hicieras más ya tú sabes y te compro un refresco de los de 15 no de los de 25 de 15 y dos masitas esa dieta tú le vas a repetir en la mañana en la mañana a las 12 y en la tarde abusador ya te iban a salir ni la lombriz se iban a parar en la barriga tuya porque se iban a desnutrido se iban a mudar por otro día iban a decir aquí no hay vida yo me voy de aquí mi hermano hay gente abusadora de verdad mira el gobierno y Ramón Tolentino de verdad hay que caerle atrás a esa gente en verdad hay que hacer una fundación atención Tolentino que me llene de valor atención Tolentino eso está ahí en la independencia ahí ya tú sabes tú lo estás chibateando chibateando no es que un abusador mi hermano es un abusador del pobre porque como tú me vas a decir a mí que a un chofer tú le vas a pagar 5 mil pesos mensual ya ustedes saben mi gente aprovechen este segundito denle like comenten vayan a mi canal de youtube y vean la última entrevista que salió después de esta después de esta se queden viendo esta vayan al canal suscríbanse denle like yo sabía que tenía que decirte algo de verdad yo sabía que tenía que me recordé vayan suscríbanse ¿me escucharon? denle denle para allá ahora seguimos con las informaciones las informaciones no mira te voy a decir algo yo estoy relajando pero oye que es lo que esto es verídico tienen que ir al canal de Encibiri y apoyar el tema que salió el día 7 ahora que está prendido estamos pegados gracias papá Dios estamos casi en tendencia no te vamos a decir que estamos número uno para que no te vayas a sorprender cuando tú entres al like entra busca cansados cansados tremendo y Encibiri los que están matando en la calle entra para que te quede sorprendido tienes un versito ahí un versito para despedir compay pero mírame hay mucha gente que sabe que uno la tiene ¿verdad? uno la aprende con talento tú sabes y saben que es lo que con la calidad de la música de uno el norte de la música de uno ¿te entiendes? pero entonces lo que quieren es que yo le cante dembow compay quieren un dembow quieren dembow o sea yo soy un pues que navego en toda la área yo no tengo que ver yo a tu una bachata te hago ¿me entiendes? entonces yo le estoy preparando un dembow a esta gente para los tigres míos para que sandunguén tú sabes pues tienen que apoyarlo tienen que apoyar tremendo el level lo que hay ustedes que si no no hay dembow después para que sigan los dembow pues bien tienen que apoyar la vaina voy a estoy haciendo un estoy haciendo un dembow ya ustedes saben y fácilmente me monto yo en ese dembow ruling también en ruliteo estoy planeando estoy maquinando un dembowcito con perdón con un loco mío que está prendido en las redes también Bebo Belén en Guaricano la máxima de Guaricano todo el mundo sabe que lo que es la que me queda mucha luz ah ok estoy tratando de hacer tú sabes una vaina una combinación con Bebo tú sabes una vaina galáctica Suzuki Rojo se va a llamar el dembow que viene por ahí con Bebo despedimos con eso vamos a despedir con un versito descansado en verdad para nosotros seguir rompiendo otro nivel para apoyar ese disco y pegar recuerden que tienen que dejar en los comentarios si ustedes quieren que lo que ustedes venga seguido para acá porque ya ustedes saben para grabar todos los días uno graba así tú sabes que lo mismo es música pero yo me tripeo pila me entiendo ustedes se ríen con el loco así tienen que dejar en los comentarios que lo que es si quieren la próxima visita la otra sesión la vamos a tener preparada porque esto fue algo de emergencia que hizo rápido no se olviden dale like suscribirse que ya le estoy prometiendo dos partes ya completas de los artistas para montarlo en montarle sus pitas para que tiren un par de versos bacanos para que ustedes lo vean bien bien de verdad fuera de todo ya tú sabes para que vayan teniendo una idea de lo que ha pasado aquí hoy nosotros nosotros hemos pasado pila de lucha aquí hoy para hacerle este contenido ustedes tienen que apoyar la vaina tienen que dejarlo en los comentarios si quieren que uno vuelva que lo que y tienen que decirme que lo que que tal les pareció el tema de encibir y tremendo el be cansados estamos cansados los dos tú me tienes alto yo creo que lo mejor para los dos es que nos dejemos espérate que no es así que comienza te voy a decir la vaina desde el principio para que tú para que tú la sientas para que te embales para allá de una huella dale ese like dale ese me gusta de ese comentario y me deje saber que lo que de donde tú me estás escuchando dice cansado de los dramas no aguanto más mi baby te amo pero no más cada día nos alejamos más tú solo me llamas a mí para pelear y yo solo quiero que tú me entiendas que tengo que hacer para que me comprendas que yo solo vivo para ti nada más que yo solo vivo para ti nada más yo también estoy cansada yo también soy persona pero tu ego no te deja ver lo que tienes al lado de tu zona dice que soy la mala la malvada lo menciona pero es que estoy alta de cuatro paredes y tú nunca razonas si se la sigo cantando no van a ella a verla